It's like screaming, and no one can hear I screamin', my fuck, MDA Jaguar claw on the beat Esta mierda la siento de verdad, esta mierda la siento de verdad No me sé ni explicar, pero creo que está claro Y quizás solo tenga esta vida, a veces se complica, hay que valer y ser bravo La noria ni mica nunca cae en pica, pero no hay cobertura tan abajo Sé que a ti te vale el primer, te traeré par de marcas de serrano Soy un puestaferro, no puedo ser tu amor Cha cha cha, machacaré tu amor Cha cha cha, fa 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 Ahora ya nunca me quedo sin saldo Cuando te llamo tu jefe se armo Go fa fa Debe ser suya, esta sangre del mar Debe ser suya, esta sangre del mar Debe ser suya No me estoy chorando, los tíos son de alto No me estoy chorando, los tíos son de alto Volve a tu barrio, le doy al más alto Como hace money, tus hermanositos son mancos Son de par de gramos, no cito miñocos ¿Qué te importa a ti que yo lleve viejos de japo? Hago mi guapo, como un capo De lo que tú a mí me recuerdas a cartón Lo juro, tu grupo no roba bancos Tu grupo no roba bancos Pero tú me recuerdas a cartón Tú estás topocho como el topo hand Mi bruja se va a jaluflar a tu hand Mi puta te chuta Mi puta te chuta, mi chula está hazle Es infumable tu mierda de hazme En mi barrio tú serías Jaime Tú no me caes bien porque eres demasiado casper Tú no me caes bien 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 porque eres demasiado casper Te vuelvo a cuenta que me criticaste Pero cuando me viste borraste cacet Porro con café me cago en tu madre Tú estás topocho como el topo hand Mi bruja se va a jaluflar a tu hand Mi puta te chuta Mi puta te chuta, mi chula está hazle Es infumable tu mierda de hazme En mi barrio tú serías Jaime Tú no me caes bien porque eres demasiado casper Tú no me caes bien Bye bye Tú no me caes bien Tú no me caes bien Tú no me caes bien